Y los muertos aquí lo pasamos muy bien, entre flores de colores, y los viernes y tal, si en la fosa no hay plan, nos vestimos y salimos, para dar una vuelta, oh, sin pasar de la puerta, eso sí. Que los muertos aquí es donde tienen que estar, y el cielo por fin se puede esperar, oh, y aunque la historia se acabó, hay algo vivo en este amor, que aunque temeamos el soplar, hay llamas que ni con el mar, no hay marcha en Nueva York, ni aunque lo jure Henry Ford, oh, no hay marcha en Nueva York, y los jamones son de York, oh, pensé que iba a estar mejor, que te comen el coco con los telefilmes, pero es un ardid, y estoy loco por irme a Madrid.